Bueno, Julio Razuc, presidente de Bellavista. Bueno, Bellavista y esa sana intención, la idea de querer ser campeón en la Liga, ¿no, Julio? ¿Cómo van a encararse a esta fase final? Y bueno, nada, ya ha llegado el momento que queríamos, que era jugar esta etapa y tratar de ganar esa Liga. Nos hemos preparado, lo hemos dicho desde que hemos arrancado, ha sido promesa en campaña también, de que íbamos a pelear por la Liga. Y bueno, ahí estamos, en la parte final se armó un grupo bastante lindo, un grupo fuerte, ahí, una zona, la zona B es una zona bastante linda, como para tenerla y para jugarla, así que bueno, nada, contento, esperando que empiece. Acá creo que todos los presidentes que vinieron acá, lo único que nos importaba hoy, aparte del equipo, era ser local. Julio, ¿qué le decís a la gente de Bellavista? Nada, que siga apoyando, que ahora confío que ahora, en este momento, vamos a volver toda la cancha, el domingo con Esportivo vamos a explotar a la cancha de Bellavista, vamos a volver a meter nuestras 2.500 personas. ¿Hace tanto Bellavista? Claro que sí, por supuesto, no nos preparó para eso, así que hemos hecho un equipo y un trabajo dirigencial y técnico como para ser campeones, así que vamos a ser campeones.